Él es Juan Lolo Félix, Háles y Viejo Es California, el terreno de su infancia Estado de los chicanos, donde cholos tienen fama Y en Culiacán, fue creado el chavalón Estado de Sinaloa, donde la mafia controla Ahí se implicó, y empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento, de día y de noche también Duros de a cien, los que cargaban la bolsa Caballos, carros del año, las mujeres más hermosas Desde muy joven fue enseñado en el arte Ser narcotraficante Ser aguerrido fue su modo Llenando carros de polvo pa' mandarles ¡Ale, ese viejo! Admiración y respeto pa' un señor Lo miraba como hermano, su querido panelon Se enamoró, y andaba bien Y andaba bien, en apoyo andaba al cien Mantenía bien su negocio, más importante sus socios Se enamoró, y a una hija se robó A un señor de alto respeto, Manuel o en el M1 Era y será, y en la historia quedará Los recuerdos de un buen chavo Dijo Norio Félix II Y el destino ya está marcado Y no hay modo ni manera de cambiarlo La vida es como en la baraja Nunca sabes las cartas que te van dando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!